La precandidata a la gobernación del Valle, Clara Luz Roldán, se hizo presente en la manifestación de apoyo de los Ducuara a Luis Fernando Ocampo Chiri, quien asegura que se siente identificado con la precandidata en varios aspectos. La precandidata a la gobernación del Valle del Cauca debe continuar por el camino de la transformación y el progreso. Su paso por Coldeporte la coloca en un lugar privilegiado por todos los logros obtenidos para el departamento. El deporte es fundamental. El deporte hoy en día es una empresa, es una herramienta que nos ayuda a sacar a nuestros jóvenes de los malos espacios y que las familias y nuestros niños tengan de pronto unas posibilidades de una calidad de vida futuro. La relación con la doctora Clara Luz es enorme, es un lazo de amistad antes que todo de política. Hay una amistad muy grande con ella y vemos que sentimos una gran admiración por una mujer que ha sido fundamental en el deporte de nuestro país y ahora que tenemos la posibilidad de tenerla como gobernadora no la vamos a desaprovechar y vamos a aprovechar todo su talento, el compromiso que tiene por el Valle del Cauca y todos sus conocimientos.